Muy buenas a todos, yo soy LeparaluxHD y os tengo un nuevo tutorial de Angular sobre cómo hacer uso de los parámetros de ruta. Los parámetros de ruta son variables que nosotros podemos definir en una URL para poder hacer la dinámica. Como podéis ver, estoy con el código del vídeo anterior y seguramente os habéis dado cuenta de que faltaba algo, que es básicamente poder dar clic en una canción y que se puedan ver los detalles de esta. Lo que vamos a hacer es crear una nueva URL donde podemos ver los detalles de esta canción. Pues vamos a ello. Lo primero que he hecho ha sido mover todo el código del componente app a otro llamado browser, con urlsongs, como podéis ver aquí en el routing. Así que cuando vayamos a los detalles, solo veremos los detalles de esta canción y no veremos esto de aquí, porque tal y como estaba con el código anterior, del vídeo anterior, no hubiera podido hacerlo, porque este componente no estaba en ninguna ruta. Así que tendría que poner el router outlet aquí, antes de las canciones, o antes de aquí, o debajo de las canciones. O sea, esto tengo que poner un componente sí o sí, para poder ponerlo aparte. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir otra ruta con, como he dicho, una variable. Ponemos path, lo mismo songs, pero le voy a pasar una subruta con una variable. Le voy a poner dos puntos id. El formato tiene que ser dos puntos y la variable que tú quieras llamar. La puedes llamar como quieras. Le puedes poner id, song, barra baja id, como quieras, pero tiene que tener dos puntos. Y tiene que estar separado por una barra, para extinguir lo que sea una ruta. ¿Vale? Entonces le pongo dos puntos id, y le pongo que el componente será, pues, uno nuevo que voy a crear. Le ponemos nggc, components, details. ¿Vale? Y aquí le ponemos details, component. Ahí lo tenemos. Y entonces, cuando lo agreguemos a, por ejemplo, songs, barra, un número, nos irá a los detalles de esa canción con id que he puesto aquí. Y esto, todo esto desaparecerá. Si, bueno, no, no hace falta que lo explique. Y voy a explicar que podemos hacer que esto sea hijo de songs, pero si hacemos eso, seguirá apareciendo este componente. Así que no, no me sirve. Así que nos vamos a details. Y ahí simplemente, para obtener este parámetro que hemos puesto aquí. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es, inyectar el activated route. Lo inyectamos con private, route. Yo normalmente le pongo ac, que es la abreviatura de activated route. Le ponemos activated route. Y este se importa desde angular router. Y una vez aquí, pues, lo único que tenemos que hacer es, en el engine init o en el constructor, lo que queramos. Yo prefiero el engine init para que se ejecute después de que se haya creado componente. Ponemos ac y nos suscribimos al params. Veremos que si ponemos param, hay dos. Bueno, hay estos dos del video anterior, pero nos interesan estos dos. El params es el deplicated, igual que con query params. Nos interesa el que acaba en map. Deplicated significa que es antiguo y ya no se usa. Entonces, param map es la forma nueva que han puesto, pues, para suscribirnos a los parámetros. Y es lo mismo que en el video anterior. Nos debo ver unos params. Y params.get, para obtener ese parámetro. Entonces, el id, simplemente, pues, ponemos const id, igual a params.get. Y aquí ponemos id. Entonces, como veis, este nombre es el mismo que he puesto en el routing. Es el mismo nombre. Si ponemos uno que no existe, pues, nos devolverá un null. Y ahora lo que voy a hacer es crear otro método en la API para obtener los detalles de esa canción. Así que nos vamos a la API. Y voy a poner getSong. Voy a prácticamente copiar lo que hay aquí. GetSongDetails. Limite no hace falta. Song. Esto lo pongo de momento porque luego voy a crear las interfaces correspondientes a ello. Esto de momento le pongo any. Después ya lo castaremos y todo eso. Y entonces, en la API, la URL es la siguiente. Me deja ahí. Y aquí ponemos la id. La voy a pasar por parámetro. Id. No sé lo que puede ser, así que le pongo any. De momento no lo sé. Ahora miraremos qué id puede tener esta canción. Porque de momento no sé si es un número o un texto. No tengo ni idea. Vale. Le paso el id. Y... Vale. Entonces vamos ahora a ver ese parámetro de id. Eso es lo primero. Para que cuando hagamos click... Pues básicamente vayamos a la URL. Click y hacemos, pues, GoSong. Ponemos GoSong. Song, que es de tipo song. Voy a hacer un console.log de la canción. Porque no sé qué es lo que contiene todavía. Vale. Como vemos... Track... Esto. Esto es lo que me interesa. Vale. Vemos que es de tipo texto. Entonces... Vale. Aquí... Ah, mira. Aquí vemos la URL directamente. Bueno. Si lo hubiésemos sabido, me lo hubiera podido ahorrar. Pero bueno. No pasa nada. Entonces. Lo que nos interesa es hacer un... La id sería... Lo pongo así ya. Song. Punto track... Punto id. Podría haber cogido la URL. Si lo hubiese sabido. Pero ahora que ya he hecho el código, pues... Da igual. Así que ponemos this.router. Hacemos un navigate a esa ruta. Le ponemos songs. Y como segundo parámetro... Le pongo la id. Otra... También lo podemos hacer de esta forma. Tal que así. Con string interpolation. Que se llama. O podemos hacerlo... Así. Es decir. O sea. Así. Que concateno songs. Más id. O podemos pasárselo con dos parámetros. Que a mí... Me gusta más. Porque así es como más entendible. En plan. Tenemos songs. Y luego tenemos el segundo parámetro. Id. Vale. Hacemos click. Y va al details. Perfecto. Vamos al details. Le falta poner un... En el song. Un... Cursor pointer. Vale. Perfecto. Esto ya nos iba a los detalles. Como veis. Esta sería la url. Con la id. Vale. Vamos a hacer la petición. Esto es un poco improvisado. La verdad. Details. Entonces aquí... Podemos hacer un switch map. La verdad. Un pipe con switch map. Switch map lo que hace es... Una vez obtenido... Un evento de un observable... Bueno. Lo voy a hacer y luego os lo explico. Inyecto la api. Entonces... Césis punto api punto... Get songs. No, perdón. Get song details. Y como parámetro... Params. Punto get. No os preocupéis. Ahora os lo explico. Me suscribo. ¿Qué le pasa? Ah. Hay que importarlo. No existe. Me ha faltado un paréntesis. Madre mía. Vale. Entonces aquí... Nos devolvería... Pues el resultado. Que ahora mismo no sé cuál es. Así que lo que voy a hacer es... Eh... Hacer un console.log. Del... La id. Para tener un ejemplo. Eh... Vamos al browser. Go song. Aquí salió un error. Guardamos para corregirlo. Voy a hacer un console.log. De este id. Para poder tenerlo en el postman. Ah, ah, ah. Vale. Bueno. Ya tengo la url. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos la id. De ejemplo. Entonces. Esto sería. Tracks. Y esta id. Entonces. Lo que dije en el tutorial anterior. Utilizamos la herramienta. JSON. To TypeScript. Interfaces. Cogemos el primer resultado. Pegamos. Generamos el TypeScript. Y por lo que veo. Es. Exactamente igual que un song. O que un track. Que un track. Vale. Es exactamente lo mismo. O sea que podemos coger la misma interfaz. Nos vamos aquí. Y nos devuelve. El. Track. Que es de tipo. Track. Importados. Desde interfaces. Y le decimos que. Aquí le ponemos. Song. Que es de tipo track. De momento está vacío. Y le ponemos. Y le ponemos. Punto. Song. Igual a. Track. Track. Que le pasa. Esto devuelve. Observable. Track. Track. A ver. Vale. Esto era un string. Aquí devuelve. Un spotify. Eh. No. Devuelve. Un. Track. Track. Y podemos. Quitar. El. Pipe. Aquí se ha comido. Un trozo. Caguen. Vale. Podemos quitar el pipe. Porque esto ya no existe. El punto items. Y. Y. Vale. Esto devuelve. Un observable track. A ver. Que tal. Abro esto. Para que me haga un console log. De la información que recibo. A ver. Perfecto. Ha salido perfecto. En el album tenemos las imágenes. Vale. Perfecto. Y. Bueno. Prácticamente. El tutorial ya estaría por aquí. Porque sería básicamente. Suscribirnos al Paranmap. Si no queréis usar el switchmap. Que ahora os explicaré. Por cierto. Que es lo que hace. Si no. Usáis el switchmap. Pues simplemente. Os ponéis. Suscribís. A los parámetros. Y usáis params. Punto. Get. Para. Obtener. Ese. Parámetro. Que habéis pasado. En el que habéis definido. En la ruta. Del router. Básicamente. Es. Eso. El tutorial. Entonces. El switchmap. Que eso. Teóricamente lo explicaré. En un vídeo. Próximo. De rxjs. Pero así. Muy resumidamente. Lo que hace. Es. Una vez. Que Paranmap. Ha emitido. Un valor. Lo que hago. Es. Hacer como. Un switch. De ahí. El nombre del operador. Hago como. Un cambio. A otro observable. Es decir. Después de obtener. Un evento. De este observable. Cambio. A obtener. Un evento. De otro observable. Que en este caso. Sería. Get. Song. Detail. Es algo así. Como. Concatenar. El resultado. De varios observables. Y podría. Por ejemplo. Hacer un switchmap. De este también. Le pongo un pipe. Pipe switchmap. Y podría obtener otra cosa. En plan. Los detalles. De. De ese artista. Podría poner por ejemplo. Pipe. Switchmap. Y tener. Otro. Otro como este. Que me. Obtenga los detalles. De el artista. Que hay en. En el álbum. De esta canción. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Vale. Para que entendáis. Que es lo que hace el switchmap. Y bueno. A partir de aquí. Me podría enrollar. Y poner. Pues mira. Básicamente. Bueno. Puedo poner. Básicamente. Poner simplemente. Track. Jason. Vale. Voy a poner. Un behavior subject. Para que no me de problemas. Esto. Lo hemos visto. En un video anterior. Le pongo. Null. Para que no me de ningún problema. Le pongo. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ponemos. Track. Async. Jason. Me dice que no está. Ah. Se llama. Song. Perfecto. Y bueno. Ya. En un. En un componente real. Lo que haríamos. Es mostrar. Pues. Con más estilo. En plan. Imagen. Portada. Título. Escripción. Artista. Eso. Pero bueno. Ya veis que podemos obtener. Los parámetros. A través de. La url. Esto. Por ejemplo. Lo podéis pasar por whatsapp. Y. Os iría directamente. A esta página. En la que os saldrían. Los detalles de la canción. Por ejemplo. Entonces. Iríais a songs. Y os saldrían todos. Picáis. Y os salen los detalles. Es. Esa es la idea. De la variable. En la ruta. Y como digo. Pues aquí ya. Si me quisiera enrollar. Pues. Haría el diseño. De. Pues básicamente. Eso. Estos detalles. Convertirlo a. Diseño web. Obviamente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Suscribiros para más vídeos de Angular. Dadle like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial de Angular. Un saludo. Y adiós.